de la mañana de Sol 106.5, RCC Media, la catedral de la opinión en la República Dominicana. Ayer yo hablé sobre este tema de los adelantos que entidades financieras le hicieron al gobierno de la República Dominicana y el Ministerio de Hacienda a mediodía de ayer lanzó el comunicado. Esto, me lo pueden poner en pantalla, el Ministerio de Hacienda informa que el 23 de junio del 2023 fue firmado un acuerdo de compromiso para pago con la cuenta de impuestos sobre la renta con siete entidades de intermediación financiera, que el senador mencionó 25. Por eso yo dije que había, le dije, tenga cuidado con eso, que eso viola la ley, la ley financiera y bancaria. Y no lo dijo en el hemiciclo, o sea que no tiene inmunidad eso. Pero él sabrá. Intermediación financiera mediante la cual estas entidades se comprometen voluntariamente es realizar un pago anticipado a la cuenta de impuestos sobre la renta ISR por un monto conjunto de 25 mil millones de pesos dominicanos. Cabe destacar que en el país hay antecedentes de acuerdos similares, como fue suscrito el 8 de febrero del 2013 y posteriormente en el año 2020, este último como consecuencia de la pandemia. El acuerdo establece que las entidades de intermediación financiera suscriptoras, las cuales poseen activos financieros netos mayores a los 50 mil millones, tendrán derecho a deducir de cada una de sus declaraciones anuales el aporte individualizado de impuestos sobre la renta, prorrateando dicha deducción por un periodo de cuatro años, etc. El comunicado CIDEI fue lo mismo que yo dije, lo mismo que comuniqué y le dije al país que esto era un tipo de acuerdo que se hace, se hace con frecuencia cuando las organizaciones, las empresas, el empresariado, la banca, creen el país. Lo sorprendente de eso es que también lo mencionaba en su artículo el expresidente Leónel Fernández. Yo, y por eso dije, es hasta insensato eso, y hasta tonto haberlo mencionado, porque es un hombre de Estado, él sabe que eso se hace. No lo hizo, no lo hizo de forma involuntaria o por desconocimiento el expresidente. Lo hizo con conocimiento de causa. Hizo esa crítica, y es lo que yo le critico al expresidente Fernández, y le critico a sectores de oposición que juegan al olvido. Él sabía que sus acuerdos se habían suscrito antes, que se habían hecho cosas así, y cuando se les pedían los adelantos también a la Barrick, y a muchísima gente del empresariado que se les pide adelantos sobre impuestos, por Dios. Y se suscriben, y cuando tienen confianza en el gobierno, en el Estado, eso se hace de forma natural. Pero a las empresas. ¿Y qué es un...? A la Barrick se le pidieron. Sí, hombre, pero se les pide a las empresas, eso es confianza del gobierno, son adelantos de impuestos. Perdón, Virgilio, yo te entiendo, y creo que eso es muy delicado. No me entienda a mí, entienda el sistema, porque él lo explica muy claramente, el Ministerio de Hacienda, es que es muy delicado. Pero es que no son a los bancos. Sí, pero eso no tiene que ver, porque es sobre el impuesto sobre la renta, los bancos son entidades corporativas, son empresas. Perfecto, pero que lo que llama la atención, digo yo, Julio, no sé si estoy equivocando. No, 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 no. Que se le piden, por ejemplo, el adelanto al anticipo, que es una desgracia. Sí, pero eso es otra cosa, porque son impuestos, doña, lo que se le acordó, lo que se le pidió, pero que se le pidió fue, y eso se... Impuestos sobre la renta. Un adelanto de impuestos, ellos lo pagaron, pero fue por un acuerdo, no es una imposición, ellos tienen confianza en el sistema. Está bien, pero es la motivación detrás de por qué se pide. No hay motivación, la motivación que hubo es mala leche, porque eso no lo informó tampoco ni el sistema financiero, teniente de suerte, el Estado y las entidades financieras. No había problema con eso. Había mala leche en el sentido del senador y del expresidente mencionar eso, sabiendo que esos acuerdos se hacen. Y yo se lo paso al senador, que él sabe que cometió un error y que violentó la ley financiera y bancaria. O sea, se lo paso a él, pero no se lo paso al expresidente Fernández, que sabe de eso, que sabe de esa vaina. Pero yo no se la paso a él, porque el expresidente debió, siendo un hombre de Estado, como lo es, debió saber que eso no era nada fuera del mundo para él ponerlo con los matices que lo puso y sabiendo lo delicado que es ese sistema financiero y lo que implica la ley financiera y bancaria, que en su gobierno, iniciándolo en el 2004, él sabe lo que él tuvo que hacer con ese sistema que lo recaptó Hipólito Mejía. Muy delicado eso. Y eso es muy delicado. Yo no me atreví a mencionar en este medio, momentito, Pedro, no me atreví a mencionar en este medio eso. No, no, perdón. Déjalo en su comentario. Perdón, perdón. Sí, dime, Pedro, dime, hermano. Perdón. Tranquilo, Jonathan. Sí, dime, hermano. Si el gobierno del presidente Luis Abinader entiende que tanto el senador que se refirió al tema con las 25 instituciones y que el expresidente de la República, Leonel Fernández, violaron la ley monetaria y financiera, ustedes tienen un camino. No, no, pero no. Cometanlo por violación a la ley. No es el gobierno que lo tienen que sumer. Es al gobierno que ellos están en una política errada de inversión pública. Pero no tantos van a harían los caros. Es al gobierno. Pero no tantos. Cometanlo a la justicia porque bla, 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 bla. No, no, porque no es... O busquen un economista que no haya refuto al presidente Fernández. No, no. O el propio Luis Abinader. No, pero que lo refutó un economista, lo refutó Jorge Vicente. Es que no está al nivel de Leonel. No, Leonel, está al nivel de Ezequiel. Verdad que estoy hablando... Verdad que estoy hablando... La política de su gobierno. Estoy hablando... Mientras tanto, eso no tiene argumento válido. Verdad que estoy hablando de un hijo de Zeus. No, no, no. Verdad que estoy hablando de Zeus. Estamos hablando de... Ay, se me olvidó. Argumentaciones. El Olimpo. Es muy fácil decir que todo está mal. Que nadie tiene razón. Es el Olimpo. No, 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 pero... Es del Olimpo que están hablando. No, porque es delicadísimo el tema. ¿Usted cree que Leonel no sabe la delicadeza de usted? Claro, es el sistema financiero. Hay que tener mucho cuidado. ¿Usted cree que Leonel no sabe? Yo creo que lo sabe. ¿Usted cree que si Leonel no tuviera razón, no hubiese salido Luis hace rato? Razón. ¿Usted cree? Razón no tiene. Y le mandan a Virgil porque no sabe de acuerdo. Pedro, 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 discúlpame. Discúlpame un momentito. Pedro, 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 discúlpame. Pedro, Pedro, discúlpame un momento, Pedro. Porque yo no sé la economía. Bien, bien, bien. Pedro, Pedro, discúlpame un momento. No, discúlpame un momento, Pedro. Discúlpame un momento. Retira eso de lo que yo no sé. De economía tú no sabes. Bueno, entonces... Yo tampoco sé. Pero tú tampoco sabes de economía. Entonces, Leonel no sabe tampoco. Bueno, porque los economistas, si vamos por relación de mayor a menor, o como tú la quieras poner, tú Leonel no sabe tampoco de esa vaina. Espérese, no se emocione. Y Jochi Vicente sabe más que él. Pedro, deja que termine. Bueno, adelante, Virgil. Espérate, tú no eres congelador del sol de la mañana. Quédate quieto y no he chichado. Jochi Vicente sabe más que él. Jochi Vicente sabe más que él. Bueno, está bien. Si es por economía. Está bien. ¿Verdad? Pero está bien. ¿Vale a Luis que vaya y le conté? No, pero quien lo debe... De igual a igual. Quien lo debe a ellos... De igual a igual. Quien lo debe a ellos... Adelante. En dado caso... Un saludo a don Antonio. Someter... Saludo a don Antonio. Quien lo debe someter... Quien lo debe someter... Es el sistema bancario nacional. Lo debe someter. Eso es fácil. El gobernador tiene las herramientas. Por haber atentado contra el sistema. No hablo más del tema. Oye, ahora... Atentado contra el sistema. Ahora no se puede hablar de la ley. Y violación de la ley financiera y bancaria. Tanto el senador como el expresidente fue más delicado. Fue más delicado. Leonel fue más delicado en su tema. Mire, quiero... Terminando este tema... Que ayer cuando lo conversé... Antes del comunicado de Hacienda... Pues lo di... No lo dijimos en primicia... Pero hablamos de eso... Y lo que era... Y la situación que estaba pasando. Miren. Vinicito Castillo... Ayer... Ya lo vinicito el nuevo héroe de ustedes. Ayer... Habla de las alianzas... Que él dice que ya están cerradas. Dice Vinicito. La única que está cerrada es la vela. Dice Vinicito. Yo... La única que está cerrada es la vela. Yo no creo eso. Yo no creo eso. Y el maestro... Y el maestro también dista de eso. Pero yo no creo. Porque él agarra y dice... Que en Santo Domingo Este... Oigan bien esto. Luis Alberto sería el candidato a alcalde por la alianza. Y mi amigo Rubén Maldonado a candidato a senador por la provincia. Excelente boleto. No, sí. Rubén es excelente. Excelente boleto. Rubén es excelente. ¿Y Luis Alberto? Buen tipo. Pero yo creí que tú ibas a hablar de que se fueron 70... Entonces... Un momentito. Sí, ahora voy a hablar de eso. Voy a hablar de eso. No voy a opinar. No voy a opinar el domingo antes. Pero por favor. Pero déjenme terminar. Por un momentito. Déjenme terminar, por favor. No, pero ustedes. No sé qué comieron. No, que son 70 peledeítas que se fueron del PLD. Para el PRM en Romana. Sí, pero ahora voy a hablar. Mónica. Mónica Lorenzo fue la ex gobernadora y diputada. Ok. Miren. Entonces... Dijo primero de Santo Domingo Este... Y yo dudo eso. Después habló de Santo Domingo Oeste. Y dijo que sería allá con el señor Aquilino. Son. Con Son. Y ya ustedes saben que dijo el senador. En Santo Domingo Norte lo dudo más. Porque él dijo que se apoyaría a Carlito, actual alcalde. Es natural. ¿Eh? Y entonces yo dije aquí que si el PLD hace eso, René se va. Porque René... ¿Para dónde? Porque René, quien tumbó de ahí a René fue Carlito. Y ahí se sabe en las redes de silla que hay entre ellos. Pero lo quitó del puesto. En Santiago, un momentito, por favor. En Santiago, dice él, en Santiago, que sería la alianza Víctor Fadul a la alcaldía y que apoyarían a Demóstenes, a Demóstenes Martínez. En el Distrito Nacional, dice él que Domingo Contreras, y yo sorpresa, dice que Omar Fernández, entonces como senador. Yo dudo todo eso, pero de ser así, de ser así, de ser así, espero, espero que así sea. Ojalá y así sea, analicen a quién le va a convenir eso, que yo sí sé a quién le va a convenir. Entonces, analícenlo, ojalá y lo hagan así. Don Julio, para terminar, para terminar, miren, la renuncia que mandan desde las romanas, más de 70 dirigentes, todas las cartas, cédulas, fotos, nombres, que no se las querían recibir en el PLD ayer. Oye lo que le estaban pidiendo, le estaban pidiendo hasta análisis médico, de que no, que tienen que traerlo aquí con la copia de la cédula, la persona en su propia persona, para podérselo recibir, y toda la cosa, una confirmación, y muchísimas cosas ahí. Me llamaron y me dijeron que no se las querían recibir, y ellos la hicieron pública, y ya como está pública, porque no se las reciban en el partido, ya se sabe. Y Mónica Lorenzo, que ustedes saben que Mónica fue, es miembro del CC, exdiputada de las romanas, y un grupo, pues se fueron del PLD, de las romanas, ayer. Ayer también, y esto es un gran amigo, y no quiero dejarlo de decir. Muchachos, yo estengo trabajando con José Caraballo. José Caraballo es candidato, precandidato a diputado por la circunscripción 1, y con José Caraballo me uno en la historia política de trabajo de la juventud, desde hace más de 23 años, en la juventud, primero del PRD, luego con el PRM, un trabajador incansable. Me invitó, no pude ir, José, lamentando eso. Un gran activo político, joven, fue presidente de la sala capitular del Distrito Nacional, es regidor actual por la circunscripción 1, José Caraballo. Te deseo el mejor de los éxitos, yo sé que José, José va a lograrlo ahí, en, en, como ahora una gran propuesta, como, como diputado, precandidato a diputado. Mañana voy a hablar un poco del desorden del transporte. Señor, nos vemos. Gracias.